hola buenas buenas chicos chicos cómo están inspección de facha todos hagan fila hagan fila para poder ver un duolingo no mames qué miedo este juego que pinche miedo tengo miedo duolingo está en el juego sabe dónde vives secuestra familia ok por orden alfabético xd preséntense jacinto profesión tu profesión mi profesión es valer verga arre ariel más tu profesión ariel guerrero muchos gustos hoy que le gusta el terror que momón de scrims profesión por los robux por los robux a perro bueno pues suben ser elevador apareció ahí viene el elemental cachorra cachorra este güey profesión cachorra a perro bueno el señor no body tiene que votar por uno de ustedes tres el que se salga no estará en la casa de big brother jacito que pro vas a la mano dos metros este güey vas a la banca güey todos aquí cuando yo me meta se meten ya saben todos acá güey para ahorrar tiempo y que no los y que no se meta alguien que no deba todavía no todavía no todavía no ya ven por eso no se ven meter acá hay uno que hay uno que hay uno que hay uno que no venga a tocar sale 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 alguien me agarra una nalga que pedo auxilio auxilio adiós te vemos en el gacito le dije sin querer gancito el gancito está bien que rico a mí también antes me hacían gancito también el gancito eso fue porque pero me hacían gancito cuando era más morrito wow tengo dinero güey puedo comprar pendejadas pero tengo miedo de comprar cosas güey bueno por el momento me voy a comprar una lámpara chingue a su madre duré bastante güey duré bastante morir es que junté monedas güey ya saben banda primero agarra el dinero a ver que lo gana dinero dinero es mío dinero yo quiero dinero ya agarró la llave ya la tengo yo ok espérate a ver si no hay nada más aquí nada es todo ok no no hay nada más no ya no hay nada más de todo hola pero que estoy cuarto what the fuck está todo lleno de está todo lleno de chingaderas qué cosa güey cálmate soy yo ando buscando tres cabrones que quieran ir a cazar brujas en una casa abandonada de noche está cerrado por acá está cerrado uy lot loot 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 dinero matanga esperemos esperemos quién se muere por los armarios la neta sí ¿la armaria te mata? no porque no va a haber armarios para todos güey nada güey chale qué triste te ves bien verga elemental güey acá tenemos que buscar llave sí una llave investigator lo bueno es que aquí te te puedes esconder hasta abajo de la cama güey o en el closet ya vete del cyber ya ya está todo no encuentro la llave falta ese cuarto se me hace yo la encuentro pues yo la encuentro a ver no puedo brincar si es cierto ya me quería subir a la cama ¿me veo debajo de la cama? sí te ves poquito eh güey a ver te mirabas como aplastado güey a ver a ver a ver a ver métete otra vez guacha güey lo aplastó en la cama Ariel guacha 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 el señor barriga guacha ahora yo ahora yo salte 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 ahora yo güey ahora yo güey guacha 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 güey me pego el señor barriga güey no hay pedo el pelo no hay pedo el pelo no hay pedo lo importante es que nos reímos el elemental a ver elemental el Ariel a ver le toca a él vete del pelo ¿alguien encontró la llave? no what que malo son que malo son buscando no como dice mi mamá y si la encuentro yo ¿qué hago? si las encuentro yo ¿qué hago culeros? a ver ya las voy a encontrar debe estar un debe estar atrás ¿no? va a aparecer ahorita la culera ¿verdad? mmm a ver a ver a ver a ver a ver a ver abajo de la cama no creo que haya nada ¿what? ¿abajo de la cama puedo aparecer? porque ya encontré una batería ¿una batería? ¿batería? uy si me la pudieras dar pero no puedes ya está hasta la puerta de hecho mira ¿what? ¿cuándo se abrió? ah ni idea ok ahí voy ahí voy espérenme amigo espérenme ey no abrase a la fr**a uy una biblioteca biblioteca cuidado eh está todo oscuro pero tienen que encontrar el camino está lloviendo acá en serio aquí ya aquí ya está seguro hay que encontrar una puerta una planca ahí ya la encontraste ya ya está ya está uy es oscuro eh ¿pueden ver la lámpara ustedes wey? si yo lo ilumino si lo ilumino ustedes miran si 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 oh nice perfecto vamos 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 que susto vámonos 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 espérense espérense ¿qué? ¿qué? no manches espérense ¿qué? 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 ¿le dio el halo? no manches uh qué susto me da espérense salgamos de aquí salga no veo no veo no veo ven ven me dieron una mordida vencito 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 no veo nada no veo nada salgamos de aquí por favor me dieron una mordida ya vi que era ya vi que era había una cabeza wey me dio una mordida eso es lo que pasa cuando te quedas en oscuridad ahí está vente Ariel vente no puedo pasarle cita por la vez el tremendo asusta que me da me morí uy hey wey yo por andar hablando no escuché la risa bueno depende de ustedes banda si mon ¿cuántas tú? ¿eh? ah ya ah ya puede ser les digo que cada vez que vean un nivel así con esa estructura es muy yolo ya reviví a la verga pero perdí pero perdí mi lámpara hola guapos ya volví que me perdí revivete Ariel revivete wey arriba aparece un botón que dice no tengo robots no trae ah es que tienes que poner el código wey hay un código de 100 millones de visitas o algo así así hay una puerta acá también wey se escuchó un no está rota está rota está rota aguas 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 o sea el pinet el pinet que me salió literalmente me salió en la cara toda sorriente y me gritó en la cara así a mi me mordió wey muy vieja castrosa así me asustó yo todo buen pedo wey que fue eso Ariel oigan donde están oh me asusté wey dije por donde se fueron que pedo el pinche backdoors este me mandó otra cuarto dije o que pedo porque si lo pensé bueno Ariel está muerto por eso lo mataron ahí ya está en el cielo uy vamos vamos uy uy no veo nada no veo nada no veo nada ahí ya uy se salió alguien voy a buscar otra vez la pinche puerta esta era bajar para abajo y buscar aquí en el laberinto de barriles aquí está la pinche ya la encontré ya la encontré vámonos ya salganse salganse wey ya la encontré ah perro tú ni te metiste culero investigator apúrate wey es que hay que prevenirse hay que prevenirse what si uy cuidado wey avance 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 no veo nada uy 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 no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada me he morido me he morido gator estás vivo yeah yo también wey la pinche cosa está aquí afuera no se va no se va no se va wey salte 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 ahora ahora me salí uy de hecho me decía que me saliera pero wow me dejó vivir y un logro wey no veo ahora sigue voy por el túnel voy por el túnel ya lo vi ya te vi ya te vi ya te vi ya sabía más o menos por dónde era porque te vi por un túnel pero no sabía qué pedo otra vez me murió el discord no te preocupes suele pasar no escuché al monstruo venir yo tengo la llave ya sí ya la tengo 27 yo no no me de qué traté el video del dross dross top 7 de las historias más terroríficas de pescadores pobrecitos pescadores no es en serio es el nuevo video del título neta a ver dross pescadores dross y sus pescadores musolini epa ojos nunca he pescado pero siempre me ha gustado medio conocido para allá no para allá para abajo pero de una forma muy rudimentaria solo con hilo y una anzuela de caña uy 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 esto es mío gracias finalmente tengo lámpara we ahorita no tenía we de hecho me morí epa ay no el conche es su madre ok te persigue si me atoré mamón perdió un chingo de tiempo we porque me atoré pero pizza más terroríficas de pescadores no no verga no verga no camine por un camino que no era oh ya todos murieron corre elemental corre what elemental sobrevivió sobrevivió se murió no no está vivo ok ah perro por jugar con amigos te da 20% de dinero supuestamente supuestamente se chuparon al doge así es epa se cayó el mapa alberga ¿qué? ah cabrón what the fuck esos hacks viejos esos hacks roblox moment roblox moment así es eso es algo que que ven que hay por ahí en redes o en youtube que guardarías que después de la facerción puedes hacer lo que se te haga y y saliste del mapa nice es él es él 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 es el el es el investigator él le sabe uy cuidadito Wazowski cuidadito está cerrada loteale güey ahí tienes que lotearle güey la cierta ahí está para enfrente dale ¿dónde vas güey? no pues ya no la pinche esa esa se me escucha se me escucha que pedo a la mierda a la mierda que que me salí de la partida y chale se salió el concho de su madre ¿estás en el lobby Ariel o estás jugando? no estoy esperando a que terminen yo estoy viendo lo levé tal vez yo lo espero acá en el lobby ok en el lobby ¿quién? ¿vas para la vida? no aquí lo voy a estar espectando el güey ok estaba jugando me encontré un este ¿cómo? ¿cómo llaman ductos de ventilación? ahí ven el monstruo ahí ven el monstruo se te ve la boca a su pinche madre si se ve bien terrorífica esa madre en tercera persona ¿para qué te agachas culo? a la verga hay un monstruo ahí a la madre ¿qué es eso? ok ok no haga ruido entonces no haga ruido ya entendí el güey ¡epa! se bolseó un libro el güey aparte de invasor de biblioteca el madre se bolsea las cosas 0-2 ahí está enfrente de ti el madre ahí está cuidado cámbiate cámbiate pasillo oh la verga todavía no todavía no está ahí el verga está ahí está enfrente el pinche madre es ese no se ha ido sigue ahí el mamón te está campeando creo que no se va a ir güey porque no va a escuchar ruido sigue ahí el mamón güey son monstruos ciegos o algo parece que sí güey parece que está atrapado uy se va se va todavía no todavía no yo te digo cuando salgas todavía no ahí está ya 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 se fue ya se fue ya se fue lejos se fue lejos no te preocupes lo vi que se fue lejos hay que supportear al pinche y lagarto porque se lo comen ahí anda el pendejo caminando está bien perdido tienes que buscar una combinación o algo así ¿verdad? pues sí porque veo los números ahí tienes que bolsear los los libros hasta que lo encuentres verga lo tienes de frente güey cuidado ahí viene el verga ahí viene el verga uy no ya 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 pinche monstruo ciego güey qué casualidad que no escucha la lluvia el mamón hay una página ahí güey en frente de ti ahí en el escritorio sí ahí está una página brillando ahí está mira ¿no la agarraste o qué pedo? el atlado el labio pero no la recojo uno dos tres cuatro cállate güey cinco el cabeza de bacon güey la estatua güey ahí está otra ¿cuántos pinche números son? pinche candado feo el tremendo concho de su madre ahí viene el verga güey ah la verga lo tienes arriba güey ni te muevas ahí está ahí está ahí está sacamos música de tensión ching 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 está chida la música de tensión que tiene y le añade un plus del monstruo aquí debería estar el último ¿no? a la verga la combinación güey es un putero de pendeja ¿qué? ¿quieres que te la digamos la combinación o qué verga? para que no la tengas que leer ok 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 ahora te te vendría a su aquí abre esa madre pues corre 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 lo tienes atrás lo tienes atrás hola verga facilito ah perro pinche lagarto cabrón si le sabe ya llegó a las 50 el hijo de la chingada ya me rebasó ah perro te está robando el cuadro culero no han jugado en la ferrofobia no easy imagínate tener que ir al baño no sé imagínate el cabrón que hizo esta casa teniendo que ir al baño güey puta madre me voy a cagar tienes que hacer cita güey para ir a hacer el baño si no no llegas con una esperada mínima de dos horas y luego ojos que te observan en las paredes alotearle papá alotearle un ojo en la taza de el baño a lo verga no mames no no ustedes que opinan sobre los backrooms para mí para mí eran como algo interesante y algo que podía salir de terror sin embargo perdí el interés perdido a la comunidad que le hicieron yo pues sí básicamente eso güey o sea estaba decente estaba decente hasta cierto punto güey porque en serio los backrooms a mí solo me parecían como habitaciones vacías en las cuales te hacía sentir incómodo nomás porque se supone que debería haber gente o algo ahí nomás así y luego le metieron monstruos que de repente dijeron que eran SCPs pero puro pedo y que los backrooms eran un SCP solo nada más y no sé se empezaron a mamar mucho con los backrooms sí empezaron a agregar habitaciones en room smiles room shadow y todo eso mucho texto sí mucho pretexto además de que le colocaran como que hay gente viviendo ahí viviendo le llegué a perder tanto interés yo la verdad solo vine memes de los backrooms sí pero una vez yo estuve en un se le podía me decir en backroom porque literalmente estuve una vez salí a un restaurante y abajo en ese restaurante hay como un sótano es como un área de juegos para niños y todo y no hay nadie además tengo una foto del cuarto se las muestro bueno a ti y todo y yo ok se van a extrañar ahí o sea el cuarto está todo abandonado ya han tocaron este güey o sea yo estuve ahí está todo abandonado ahí abajo para backrooms yo tengo que decir que yo conocía los backrooms antes de que existieran los backrooms porque según los backrooms fueron creados porque personas soñaban que entraban habitaciones y iban habitación por habitación y yo una vez soñé que pues desperté según yo una habitación así rara de pues una habitación normal ahora sé que ahora sé que en obra negra iba cambiando de cuarto y así no podía salir güey y no sé no me acuerdo muy bien pero nada más desperté y ya nada más iba cambiando de habitación hasta que abrió una puerta y pues desperté bien raro yo pues desperté yo pues yo también digo what porque nada más soñé esa madre abría abría puerta hasta que desperté y ya no encontré nada no vi nada solamente abriendo puerta así como ahorita estamos nosotros pero sin monstruos ni nada que buen lore ese güey el buen lore el pejelagarto sigue vivo pero sí sí güey sigue vivo ya va en la sesenta y algo sesenta y ocho ay güey el pejelagarto la carriadota que se está metiendo este güey aunque yo creo que a verlo va a dar dinero porque la gane él yo solamente estoy viendo sí sigue vivo el verga se echa run cien por ciento real no fakes ahí viene el monstruo ahí viene el monstruo no es dog las cancioncitas de Halloween de la de tiene tiene copyright ¿cuál? la de Halloween la del pinche este güey enmascarado ¿cómo se llama? sí tiene copyright el Myers tiene copyright antes no lo pongo yo por favor ¿cómo chingas? ¿qué no tiene para dónde ir o qué pedo? ¿o quiere sopa de cachora? vas a tener que cortar el vídeo porque hay partes donde quedan los callados mande ¿tú has comido las iguanas? o para ti las cachoras ¿no dices? eh sí la verdad no no he comido esas madres y se dan mucho por acá la neta no creo que haya gente que se las coma aquí bueno pero pues aquí por aquí se las comemos yo este güey solo me acuerdo sí sí también que esa es carne ¿a mí qué? sí güey están ricas ¿qué? yo este güey ¿qué? yo este güey se quiere excusar no pues una vez este tío a la verga esa madre ¿qué? ¿qué pasó? le salió una bola de ojos bien png a la verga pues una caca eso es el que baja vida si lo ves pues no lo veas xd sigue estando ahí elemental cuidado caminale como si no te dieras cuenta que está ahí güey ah se fue pinche culo y no hablo como en las bullies güey para que se siente mal a huevo ignóralo como tu ex como tu ex ahí está la bish blanca este güey se está echando la run de su vida ahorita ahorita fue mi run ahora es la run de la elemental güey ahorita le toca ya ve como lo rebases yo en una partida en una partida legendaria yo solo no sé unos ojos pinches ojos falsos son un óvalo con un puntito ya sé güey ni parpadean ni te siguen está muerto ándale dale cachorra dale cachorra tú puedes porque no se mueve el pinche loco vio algo que nosotros no podemos ver que se le caiga el juego a la verga y no se la guarde vio al mismísimo hombre rata elemental no mueras eso fue en el viejo hola se está sacando los pasos prohibidos ay hijo de su pinche madre ya vi por qué no corrió se la olía el culero se la olía córrele perro córrele perro corre ah perro y le hace le hace el tibaj todavía a la verga mier we a la mierda no mames a lo oscurito el macho bueno no veo ni madre que pedo prende la luz más potente no sirve tu cosita esa hoy 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 a la verga quiero eso su pinche marciano eso creo que ya se fue no veo ni madre prende la lámpara aurora aurora murial eso era una variante del otro osea cuando aparezca tiene que esconderse y vuelve y salir y después esconderse porque él revisa más de dos veces ok ok una pendejo lo entendí pero bueno es el anti speedruns es el anti speedruns tranquilo uy a buscar llave papá la 97 va al verga güey solo 3 más y ya llega al 100 cállense pendejos que se van a morir llegan los con medio kilo de sal a la verga como que no pasa nada del juego está muy aburrido si al menos que parezca un monstruo a la verga llego a la 99 andale 99 99 y 99 y la sal gigantesco ahí está la salida ahí está la salida pero el puto se puso a lotear soy yo soy yo güey soy yo güey el verga se puso a lotear a la verga pues ni tan salida hay un pinche conche de su madre esperándolo güey no puede ser por el lagarto ya lo van a embargar lo van a embargar lo van a embargar te lo van a llevar a los separos anda ahí afuera todavía mira que bien puedes pasarle por la espalda pero no no te arriesgas está enfrente de ti ahora el culero que le haga ti va que le haga ti va el monstruo literalmente viendo el closet oh ese pinche closet trae una nariz todavía no elemental tranquilo todavía no se fue a la otra puerta güey tienes un espacio para salir salte a la verga salte a la verga ya 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 ganó ya ganó no sé güey eso espero y de repente otras 200 puertas cállate tú tal vez el muchacho uy encontró una llave el puto ocupa una llave para abrir el elevador me imagino necesitas ahí está la puerta de servicio típico de los videojuegos me están echando un tremendo wildthroat aquí me estoy viendo todo el gameplay con este vato va a prender la energía y el monstruo conche su madre va a venir corriendo a la verga en efecto ya acabó o qué no está haciendo tiempo porque el monstruo está ahí afuera gruñendo ya yo ni en pedo salgo para afuera ahorita güey verga y viene verga y viene uy gg papá el investigator güey el único sobreviviente ah pero a huevo querían ir a huevo querían ir al pinche hotel de dos por uno verdad culeros seas un mamón llegaron 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 o nada no spoiler no puedo decirle spoiler pibe vivo no puedo decirle a la verga ok dejó 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 abierto dejó abierto preguntas respuestas bla bla etc y si como que spoiler dog y que nos ocultas yo si se salieron fue su culpa güey abierto para que pueda pasar pero en realidad está ahí esperándolo para matarlo me la va a salir a propósito qué dijo que debería yo los plebes los plebes yo no yo no los plebes dijeron que ibas a perder güey yo sabía que ibas a perder un carriadón güey ah si tengo tengo que irme dentro de este poco aparte creo que ya también con con el con el con el no te preocupes viejo muchísimas thank yous y pues nada güey muchísimas gracias güey y gracias a todos por haber visto este video carriadón güey en serio muchísimas thank yous para darte la rifaste mis respetos pues bueno gente muchos thank yous y nos vemos cuando me gana de subir videos saludos a todos